En el Estado de México detuvieron a un presunto líder del cártel independiente de Acapulco. Vamos con Rubén Mozo, tiene la información completa. Rubén, buenas tardes, adelante. Luis Carlos, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues como tú bien lo dices, elementos de la agencia de investigación criminal detuvieron a José Galeana Galeana. El Tete Galeana, así es apodado, y quien es identificado por el gobierno federal como uno de los líderes del cártel independiente de Acapulco. Organización criminal que es una excepción del cártel de los Beltrán Leyva. Su captura se realizó en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, derivado de una orden de cateo otorgada por un juez federal a la PGR, ya que se presume que el Tete Galeana es el coordinador de la citada agrupación delictiva y uno de los principales generadores de violencia en el puerto de Acapulco. Según las pesquisas de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, el Tete Galeana controla la venta y distribución de droga, además de secuestros y extorsiones, y se cree que ha ordenado homicidios de integrantes de grupos antagónicos. Durante la captura también fue asegurado estupefaciente, equipo de comunicación y vehículos, Luis Carlos. Una detención importante para los cárteles de la droga. Muchas gracias por esta información, Rubén Mozo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.